Para que no diga nada, el primero que comió Es doble Esto como va, es doble Doble, doble Mi amor, un regalito tuyo Pero ya esto no tiene Ay, qué cosa más preciosa, por Dios Ay, por Dios, esto lo voy a poner, ya es mi cuarto Qué bonita, ¿eh? Qué guay Te queda preciosa Está bien emocionado, ¿eh? Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseas un amigo de Paché Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te picadas Me Bueno, ya tiene de todo ya, ¿eh? ¿Qué pasa? Mira este cada 10, mira a ver. Que se lo vas a poner ahí todo. Mañana la mona que va ahí toda la piscina. Mira que es mona, por favor, espera. Pero una vez está más en la piscina, está la mija. Toma ya. Toda la chulona. Parece que no mueves. A ver, a ver. ¡Ay, por Dios! ¡Ya lo he dejado! ¡Que no! ¡Ja, ja! ¡Ana de la Ceja Verde! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Ponerlo lejos! ¡Ponerlo lejos! ¡Cumpleaños para allá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡A ver, ven! ¡Gracias, hija! ¡Ay, qué gracias! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Dame el pedro, Daniela! ¡Buena, venga! ¡Ahora vamos a soplar la vela, ¿no? ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! ¿Tú vas a soplar la vela? ¡Hola, perro! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, ño, ño, ño! ¡Qué cosita más bonita! ¡Mira, mía, mía, mía! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¿Qué pasa, Izan? ¡Ay, santo, tía! ¡Mira, qué guapo eres, Izan! ¡Qué guapo está hoy, Izan! ¡Qué guapo está hoy, Izan! ¡Nio, ño, 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 ño! ¡Nio, ño, ño, ño! ¡Vamos! ¡A ver, pon ahí el este! ¡Venga, vámonos! Según todo vi. Toma un poquito aiiii, ¡Nio, ño, 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 ño! Yo tengo la marcelana... Eso es pienso, eso es pie! ¡Aows! Un pan loco por el un... ¡ coinat�!